Yo como hacía tabaco, un año me fue mal, mal, mal. Y bueno, entonces decidí arrendar las tierras. Y para no estar, digamos, sin hacer nada, me dediqué a hacer una pequeña huerta y a criar gallinas. Y después fui diversificando, ahora ya tengo varios tipos de frutales, aparte de la gallina y la huerta. Y hago todo natural, o sea, practico lo que se llama la agroecología. Y bueno, estoy buscando avanzar más en este tema. Empecé con dos canteritos de 3x30 y ahora ya tengo una media hectárea. Y estoy empezando con otra media hectárea más. Todo lo que sea frutales, incluso algunos exóticos como sea acerola, arasá, tengo pitaya, pitanga. Y bueno, después todo, durazno, pelones, ciruela, todo lo que sea cítrico, naranja, pomelo, mandarina. Y bueno, vamos agrandando todo eso. Y todo diversificado, o sea, no están filas completas de durazno, filas completas de naranja o de manzana. Está todo mezclado. Lo empecé a hacer así por una cuestión económica también, porque no tenía para comprar a veces los plantines. Y bueno, fui mezclándolo. Y me resultó bien porque al tenerlos mezclados, no tengo plagas, o sea, entra muy poca plaga. Y bueno, entonces decidí seguirlo trabajando así. O sea, en cada fila de frutales va todo mezclado. E incluso disponiendo aromáticas también, batatas. Después tengo también algunos tubérculos que voy poniendo entre los árboles. Y están dando resultados, están dando bien. Así que bueno, lo que busco es diversificar la producción y hacerlo todo en forma lo más ecológica posible. Recién estoy empezando, muchos beneficios económicos no estoy logrando, tampoco estoy vendiendo mucha cantidad. Porque es pequeño el espacio. Y la mitad de lo que produzco lo consumo. Así que lo otro sí se va vendiendo. Pero creo que va a tener resultados más adelante cuando ya tenga, incluso tengo muchos árboles que todavía no están produciendo. Muchos frutales que no están, algunos me empezaron a producir recién este año, después de cuatro años de cultivo, de cuidarlos y todo. Y bueno, sí busco el trabajo que yo estoy haciendo. Al no echar ningún agroquímico, logré recomponer los suelos. Hizo, incluso Linta hizo trabajo. Y están, los suelos tienen una buena cantidad de materia orgánica. Y están bien aptos y no perdieron fertilidad, digamos. Y eso sí se nota a veces en los cultivos de tabaco, que se pierde fertilidad. Así que bueno, eso creo que va a andar bien. Y creo que el día de mañana muchos productores se van a tener que volcar a esto. Porque creo que es la mejor forma de cuidar la única casa que tenemos que es el planeta. Y es una forma de también cuidar el suelo, que en la agroecología lo que más se busca es cuidar el suelo y tener un suelo sano y vivo. Que no se logra con los cultivos convencionales porque matamos el suelo. Y cada vez tenemos más problemas, y ya se lo está viendo en tabaco y en otros cultivos, que cada vez hay más problemas para producir. Y cada vez hay que echarle más cosas, más productos al suelo o a las plantas. Y cada vez hay que echarle más problemas para producir.